El jefe de gobierno porteño, Mauricio Viaje, Macri estaba de viaje. Lo cierto es que cuando llegó al país convocó a una conferencia de prensa. Entre otras cuestiones, Macri dijo que fue una tragedia climática. He dado la orden a todos los que están trabajando del equipo de emergencias, del buen equipo de emergencias que tiene la ciudad de Buenos Aires, de que no se vaya a ninguna dormida hasta no llegar a tratar de asistir a todos aquellos que necesiten nuestro apoyo. Pero una vez más, no les voy a mentir, les voy a decir la verdad como siempre. Este tipo de situaciones, que cada vez es más grave, esta lluvia fue equivalente a una de 1906, es la segunda más importante desde 1906, la primera más importante en el mes de abril, desde 1906. Esto pasó porque empezaron cayendo más de 100 milímetros, 185 en el noroeste de la provincia, o sea, en Villa Martelli, que se suman a 140 y pico en Hortusa y en toda la zona aledaña, con lo cual nuestra lluvia más la que ocurría por la cuenca del Medrano, hicieron colapsar barrios que nunca habían colapsado. Y esto solamente se va a resolver haciendo la obra del Medrano. Cuando usted dice que la responsabilidad de las obras que no se realizaron en la ciudad de Buenos Aires son del gobierno nacional, dice que los ciudadanos porteños nos equivocamos al pedir la autonomía o simplemente la autonomía consiste en que elijamos el intendente, pero que de las obras y toda esa infraestructura, toda esa responsabilidad, se tiene que seguir ocupando el gobierno nacional como cuando elegía los intendentes. No, no, por suerte los vecinos de Buenos Aires no se equivocan. Lo que esperamos, y yo no estoy realmente frente a víctimas que hemos tenido, que estamos tratando de identificar, que ha perdido la gente, de volver otra vez a caer en la provocación de la pelea que plantea el gobierno nacional. Lo que yo digo es, nosotros tomamos los créditos, los pagamos nosotros, los vecinos de Buenos Aires, nos ocupamos de licitar y hacer las obras, lo único que le pedimos es que nos dejen trabajar, como lo hemos pedido el primer día, que nos dejen trabajar. Trágicas inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Luis Lustein sobre este tema. Bueno, esta no será, no es la primera tormenta con estas características, cualquier porteño lo sabe, no hay que ser meteorólogo para conocer esta situación, no es la primera tormenta de estas características y desgraciadamente no será la última. Y esta situación genera algunas reflexiones. La primera de ellas, aunque sea casi ingrato señalarlo, es que no es la primera vez en que desgracias de este tipo en la ciudad de Buenos Aires, ya sea desde inundaciones anteriores, tormentas tipo ciclones o incluso edificios que se han derrumbado, que sorprenden al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires afuera del país. Y esto a uno lo hace pensar en dos posibilidades, o que estas situaciones se repiten mucho en la ciudad, lo cual es un problema grave, o que el jefe de gobierno también viaja mucho, lo cual es otro problema grave. Más allá de los viajes y de las situaciones en las cuales tiene que hacerse cargo el gobierno de la ciudad de estos problemas, también hay otro tipo de reflexiones. Por empezar, la mayoría de los barrios, en la mayoría de los barrios que han sido más afectados por estas inundaciones, Macri ha sido el ganador de las elecciones, en casi todas las elecciones de las últimas que se ha presentado. En este sentido, uno se pregunta cuál es el contenido de ese voto. En cualquier lugar, se supone que el contenido del voto está fundamentalmente relacionado con la gestión, con la capacidad de administrar y de resolver problemas. Al parecer, las encuestas a Macri le dicen otra cosa, le dicen que el voto está fundamentalmente orientado por el rol como principal opositor o como opositor ante el gobierno nacional. En este sentido, nadie escuchó que Macri, que es el único candidato presidencial en este momento en carrera, haga campaña o porque la ciudad está más limpia, o porque el tránsito ha mejorado, o porque las inundaciones ya no... o porque las tormentas ya no generan inundaciones. Ninguno de esos temas que tienen que ver con la gestión en la ciudad forman parte del arsenal de campaña presidencial del macrismo. El único arsenal ha sido la confrontación permanente con el gobierno, es decir, política pura. Y la política no está mal, la política está bien, pero no hay política que resista si al mismo tiempo no está acompañada por una gestión eficiente.